La bienvenida a la invitada de agradecer a Miguel Parrales que está aquí, volvió a ver el campeonato ecuatoriano de fútbol de 2023. ¿Qué hay de distinto este año, Miguel? ¿Por qué explotaste como has explotado? Aunque tú has hecho goles en algunos lugares, la gente no va a recordar que en España y México te fuiste peladito, y después nos vas a contar ese detalle, y también en otros equipos, pero este año, ¿qué comprensión del juego? ¿Qué te ha hecho tan efectivo este año que tú dices, es que este año de acá? O tal vez nada, cuéntamelo tú, gracias por estar aquí. Buenas tardes, con todo, la verdad, un gusto poder compartir. El otro día, que me dijo, bueno, lo voy a contar ahí la relacionista pública de Guayatisisti, Chile, que me quería entrevistar, le dije con gusto, porque yo tengo una anécdota, a principios de año, a finales de diciembre, que tengo un amigo aquí, conocí en Guayaquí, que escucha mucho radio, y bueno, un día así, ya para época de diciembre, ya para comenzar enero, me manda un audio escuchando la radio, y me manda un... bueno, ahí, ustedes, los panelistas, los comentaristas, hablando del fútbol ecuatoriano desde el año 2003, lo que se venía, y fue una de las pocas confianzas, una poca de las personas que confió en mí, que decía que iba a hacer goles. ¿Tienes? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Aquí tengo? Porque yo dije, Miguel Parrales este año va... no sé por qué yo dije, Miguel Parrales este año va... ¿Te acuerdas? Sí, y no lo escuché. ¿Qué tal la predicción de todos los... No escuché, pero tengo el labio, lo tengo yo, porque yo dije, aquí tengo el labio... Somos un motor, ¿no? Y no, y me voy a motivar... ¿Cuántos dijeron qué ibas a hacer? Vamos a ver. No, tengo el labio, tengo el labio... No, pero, no, pero... Tres, 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 cuatro... Poca confianza me tienen, tampoco soy, tampoco soy central. Públicamente, disculpa pública. No, no soy un central ni cinco. No, pero, no, de verdad, no, cero, cero, rencor, si acaso, por si acaso no... Te noto muy distendido y eso tiene que ver mucho con el momento, pero... Te encuentro que me motivó, me motivó, dije, bueno, muy pocas personas confían en mí, dije, bueno, voy a dar ese salto de calidad y demostrar que tengo la capacidad, aparte, que me debe acompañar también un poco. No sé si puede decir suerte, ¿no? Yo creo que soy un hombre espiritual y confío mucho en Dios. A veces te rebotó ahí la bola, te quedó ya... Más que todo, yo digo de gracia, porque he hecho goles este año de tiros libres, increíble. Tú me pegas bien a la pelota de tiros libres. ¿Te gusta practicarlo? Practico, pero no tengo, no tengo... Yo creo que la capacidad, sí, la capacidad como tiene... Muchos goles para patear, pero yo el otro día le decía a Paul Paul... Llevas tres años aquí con muchos goles, como Ángel Graci y todo eso, que pateaba en tiros libres. Y hace tres años el único gol que hizo gol, le tiró en tiros libres, fui yo, le digo, se déjame patear en los tiros libres. Y se reía, pero no, la verdad, un gusto poder compartirlo con usted. Te fuiste muy joven a España, primero a España. ¿Cómo? ¿Tenías 17, 18 años cuando te fuiste a Villarreal? ¿Lo grabaste un poquito más bien? 18, cumplí recién los 18. ¿Y cómo fue eso? ¿Quién te llamó? ¿Te dio miedo? ¿Cómo fue eso ahí? Fue a raíz del Sudamericano Sub-20 que estuve en 2013, categoría 93, en Argentina. Bueno, fui dos años menor. ¿Tú eres categoría 95? Sí, yo fui año 93. Yo creo que más o menos como la historia de Kendrick Paz, así que fue menor. Creo que fue dos años menor o tres. Fui y el primer partido debuté con Brasil. Y bueno, ahí están los scouts del mundo. Y siempre se fijan más que todos los jugadores jóvenes y las capacidades que tienen para enfrentarse en esos Sudamericanos porque a un Sudamericano yo me acuerdo que me enfrenté en Brasil a los hermanos que jugaban en Brasil, Fabio y Rafael, sí, un jugador que estaba en la LACA. Bueno, jugadores de calidad, en Colombia estaba Juan Fernando Quintero, en Uruguay estaba Rodrigo Aguirre que estuvo en Ligaquita. O sea, no, un jugador es que yo me los enfrenté ahí, quedan dos años mayor y tuve un buen Sudamericano. Entonces ahí llegó la oportunidad de Diego Herrera, estuve un año, la verdad que lo disfrutó. ¿Se acercó a un representante? No, en ese tiempo yo tenía un representante que era Diego Herrera. ¿Y había hablado contigo? Sí, me manifestó el interés. Tenía que cumplir los 18 años porque yo cumplí en diciembre, entonces creo que hay un tema en Europa que los jugadores deben ir a partir de los 18. ¿Qué tal el impacto cuando llegaste ahí? ¿Era muy distinto o dijiste no somos tantos? Yo la verdad tenía muchas ganas, la verdad. ¿Dónde estabas en ese momento? Yo estaba en el Manta. ¿Estabas en Manta todavía? No, no, perdón, yo debuté el año anterior en Manta y ahí paso a Independiente del Valle. ¿Y vos haces gol en primera con cuántos años? El día de mi debut con 16 años. ¿Hiciste gol con 16 años? Sí, el día de mi debut hice el gol. El otro día estaba viendo un dato de los que han hecho goles más jóvenes en el fútbol ecuatoriano y dije Miguel Perleste tiene que estar en el top 5, o sea, hay algunos que han hecho con 17, 18, pero hiciste a los 16 años. Sí, lo hice bien. ¿Te acuerdas a quién se lo hiciste? A Independiente del Valle. Estaba tapando Ascona. Ascona, sí. Ese fue el año que Independiente perdió la posibilidad de ser campeón en Loja, que los dos empataban. Y los dos, el que ganaba, sí, el que ganaba los dos, era campeón, pero justo empataron y Barcelona ganó. ¿Qué ama tu viaje a España? ¿El viaje largo? ¿Te bajaste? Bueno, yo me acuerdo que mañana a España tenía muchas ganas. Y la verdad, por lo general los manavistas somos muy familiar, no querían salir de su casa, pero yo sí, al principio tuve esas ganas, ese deseo de poder triunfar y de emigrar. Pero yo recuerdo que el primer día que yo llego a España, yo viajo el 1 de enero en la noche de aquí a Guayaquil, llego el 2 y llegué y me quedé impactado porque un chico de 18 años después de estar disfrutando las fiestas con su familia a estar ahí ya a Casa Club con frío. ¿Encerrado? Ya, ya directo fui a la Casa Club. ¿Estaba frío cuando ya fuiste? Sí, era época de frío. O sea, me impactó mucho y los primeros días lloraba yo, me dieron un cuarto, lloraba gracias a Dios solo porque no me vieron mis compañeros entonces. Pero gracias a Dios no te vinieron llorar. Eso. Pero mejor tener a alguien para conversar también. Sí, me costó mucho. Yo recuerdo que los dos primeros meses, me adapté muy bien al fútbol, la verdad. Las primeras semanas me costó. Costó porque era un fútbol muy rápido y la verdad, yo técnicamente creo que soy un bendecido y tengo el don que soy dotado porque para mí que es un don que me ha dado Dios, pero me costó mucho. Yo pasaba, o sea... Pero te costó que ir al mismo ritmo de esto. Al mismo ritmo de esto, sí. Que jugaban. Sí, los entrenamientos más que todo porque son jug... Los asuntos tácticos. Claro. Más que todo los trabajos de la semana porque son muchos trabajos de espacios reducidos y yo me veía y decían yo no puedo ser posible que no puedo pagar un balón o me rebotaba o ellos tienen la intensidad de recuperar tras pérdidas. Entonces me costaba y pasaba bien. Entonces me frustraba mucho pero pasó el tiempo y me fui adaptando bien pero sí llegó un momento que yo lo llamaba a Diego en ese entonces a decirle que por favor traiga a mi familia, que traiga a mi familia y tuve la oportunidad de que mi familia estuvo dos meses conmigo en España, coincidió en un departamento y fueron yo creo que una de las mejores etapas de mi vida. Las disfruté, mi familia me acompañó, mis papás pasearon. O sea, viví, aparte de jugar, viví una etapa linda también en las tardes cuando tenía el tiempo libre de ir a ver las categorías inferiores de cómo entrenaban y aprendí mucho también de cómo... ¿Cuánto significó eso en tu carrera hoy? Hoy cuando tú... Mucho, mucho. Yo me acuerdo que... ¿Por qué significó tanto? Porque creo que el fútbol europeo ha evolucionado pero no es ahora, es de siempre. Yo creo que desde muy chiquito los jugadores les inculcan... les vienen inculcando. Yo me acuerdo que nos veíamos... nos íbamos con mi papá a ver entrenar a los niños de cuatro años y... Mi papá de Miguel por su vez fue un gran jugador también por si alguien nos está escuchando. ¿Te acuerdas con quién compartiste en ese VRL? Un hombre relevante hoy. Justo me acuerdo que ahorita el otro día estábamos hablando con el representante de Kendry, de... de Moise... Es un español que él me conoció en España y sabe venir mucho aquí y yo le decía... Oye, me acuerdo cuando yo jugaba con Pau Torres, con Rodri, el de Manchester City. Sí, ahora le escribí y no se me van a acordar de mí. Y capaz que se acuerdan porque yo pasaba molestando pero qué... No, no me van a responder. Hablando de representantes... ¿Por qué no seguiste en España? ¿Qué pasó? Hubo una oferta, una oferta en ese entonces de poder continuar mi carrera porque la verdad estaban a gusto me adapté el bien, los compañeros me querían, hubo una oferta, pero no eran las que esperaba Diego y en ese entonces... ¿Y de verdad preferiste regresar al Manta? No, yo no quise regresar. Yo le insistí en quedarme hasta el último, pero... Pero Diego dijo que no era lo mejor. O sea, porque él, en su experiencia de representante, dijo que me quedaba un sudamericano más, que iba a tener la oportunidad de jugar fútbol a nivel de selección y que capaz se me abrieran las posibilidades y puede haber una mejor venta. O sea, son decisiones que uno toma capaz de arrepiente, no me arrepiento. O sea, me hubiera gustado seguir pero son cosas de la vida y capaz que... no sé qué me hubiera parado al futuro, pero igual, las cosas de ellos son perfectas y yo creo que si no fue en ese tiempo puede ser en otro momento. En ese sudamericano, Miguel, hiciste, me parece, tres o cuatro goles en el sudamericano 2015 y la selección creo que tenía un buen equipo porque estaba Robert Urbano, estaba José Francisco Ceballos, Junior, estaba Key Mercado, estabas tú, jugadores que ya habían debutado en máxima categoría pero después la realidad no les sonrió porque se quedan en esa etapa de grupos. Finalmente y luego de haber sucedido eso, igual, mantienes de que ese sudamericano fue una buena vitrina para tu futuro. Para mí, los sudamericanos sub-20, las selecciones inferiores yo creo que son las mejores vitrinas para todos jugadores que quieren dar un salto de calidad. Ese fue mi segundo sudamericano y yo creo que las dos selecciones que tuvimos en ese tiempo fueron de jugadores de calidad. Capaz, fuimos con la mentalidad porque ese tiempo era la regla de juvenil y creíamos que creíamos todos que el nivel iba a ser fácil porque en ese entonces nosotros jugábamos con jugadores mayores de categoría y nos hacían más fácil la cosa. Entonces, en esos momentos nos encontramos jugadores de nuestra misma edad con nuestras mismas ilusiones, nuestro mismo deseo y se entorna un poco más complicado porque todos tienen las ganas y el deseo y la ambición de triunfar y que lo compren o saliera del exterior. para mí las selecciones inferiores son muy competitivas. Teníamos un equipo pero las cosas no se dieron y bueno, capaz podíamos haber hecho un poco más también. Uno de los jugadores que salieron que desde pequeño fue creado fue Sornoso. ¿Tú te acuerdas él ya es peladito? Sí, pero Junior era central en ese tiempo. ¿Ya hablaban de él como va bien? Sí, ya, sí. Era central. Con esa talla era central. Sí, sí, era central y poco a poco lo fueron cambiando de puesto por la talla pero desde chiquito donde lo ponían era crack. ¿Te acuerdas tú siendo jugador en formación que tu papá te haya dicho oye, perfílate mejor por acá o cuando vayas a entrar? ¿Recuerdas algún consejo que tu papá te dijo que tú hiciste? Sí, me aconsejaba pero no de esa manera me puteaba al frente de todo. ¡Corre más! Sí, más grosero, más grosero. Hasta en Serie B que me dirigía el niño portavilloso me insultaba. Sí, sí, a veces se le salía pero no tenía la cordura y pensaba que no era el técnico. Tú eres full manaba. Sientes a manavía en tu sangre pero de una manera fuerte. Sí, me gusta bastante. A mí me gusta. ¿De parte de Porto Viejo? Porto Viejo. No, pero... Limón. Guifers. ¿Conoce? ¿Tú vivías dónde? ¿Por dónde? Por Limón. Por Limón, sí. ¿En serio? Sí, sí. Yo vivía cerca, yo vivía en Colón. Después te vas a México. Después te vas al Cruz Azul Hidalgo, que era la reserva o la segunda división. ¿Cómo era la segunda división? Segunda división. ¿Qué hiciste? Se jugaba a hacer la categoría. ¿A tu gol, no? Sí, la verdad las etapas que a mí me tocó salir yo creo que las aproveché y las disfrutaba. Soy de disfrutar y también pasó casi un tema similar de que justo en México se abrió la posibilidad de los extranjeros de abrir el cupo y llegó a un a un tema ilimitado y se dio la oportunidad de ir al primer equipo pero por temas también de de negociaciones no sé yo y volví a nacional en ese tiempo. En Católica creo que volví primero. ¿Y en México ¿cuál era la diferencia? ¿O si es muy parecido acá? ¿Es un país al cual van tantos ecuatorianos porque hablan el mismo idioma la comida es rica el problema de adaptación o si hay sus detallitos en México que hay que conocer? Sí más que todos en el ámbito de relación los mexicanos les gusta que sean abiertos les gustan no les gustan los jugadores que solo comparten con su mismo país eso está bueno o sea ellos les gustan le dan la prioridad son muy amigueros pero hay ¿en México? No en España la cultura es un poco diferente son un poco cerrados o sea son un poco más fríos en México son más abiertos pero ahí está nosotros no nos adaptamos a ellos y no compartimos capaz nos cerramos un mundo ¿te decían algún apodo en España o en México? ¿el ecuatoriano? Miguel en España parrales pero que había un comediante parrales y entonces cuando me decían ¿cómo se llama? Miguel parrales se me reía me dice no eres el comediante pero no en México bien la verdad yo lo disfruté me impactó mucho en España el tema de que yo cuando salía a entrenar o en las tardes quería ir a caminar o despejar un poco la cabeza yo salía y ellos tienen un tema de que ellos abren sus negocios a las 7 de la mañana y cierran a las 2 y no abren hasta las 5 de la tarde entonces yo decía me desesperaba porque yo soy de o sea de pueblo de ciudad de actividad de extraerme un poco la cabeza o sea no me gusta encerrarme 100% en lo mismo ¿tu abuelo también jugaba? fue utilero el día de Puerto Viejo pero no fue jugador profesional no, no ¿y tienes fotos de esa época tu abuelo cuando era utilero aunque en los tempranos 80 si en la liga de Puerto Viejo en la liga de Puerto Viejo brava la de Jota Pérez esa en la casa de mi papá vi una foto de mi abuelito cuando era utilero y los primeros tiempos que viajaba en avión tenía una foto pero no sé que se hizo la verdad ¿y tu papá cuán bueno fue? dice que el hijo fue mejor ¿él dice eso? no, la gente dice porque ya 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 hice mejor carrera ¿te acuerdas de él como jugador tú te acuerdas de haberlo visto en un partido profesional no, no porque él se retiró joven hizo su carrera hizo su maestría y se dedicó a ejercer entonces él prefirió ya ejercer porque bueno al final le dio una estabilidad y gracias a Dios no pudo educar de mejor manera oye, si tienes que llevar si tienes que llevar a jugadores de aquí a los extranjeros que juegan en tu equipo o alguien que conozcas y llevarlos a hacer un tour por Manaví ¿a dónde los llevas? ¿cómo serías tú? a Guifersa los he invitado muchos a Guifersa tengo ahí foto de que algunos han ido a compartir en el 2020 la pandemia fue en Mastrián y Hoyos Telliz no, Dufar no fue y Bruno Telliz fueron a Guifersa es un centro recreacional con piscina cancha es de mi suero y al día siguiente ok disfrutaron ahí al día siguiente dice llevamos un carro ¿a dónde los vas a llevar? no, yo lo quería llevar a la playa a Cruzito pero no se quería mover de ahí sí, le gustó y Fernando también Fernando que hay por fue ¿te gusta Cruzita mucho entonces? sí, yo soy mucho de quedarme ahí en ese sector no soy de moverme mucho pero en Manaví hay muchos sectores como las playas Canoa hasta Bahía, Cruzita Canoa todo está ahí al ladito claro aparte que es maravilloso es o no la mejor comida del Ecuador la Manaví para mí sí el otro día discutíamos en el club porque ellos me decían que el encebollado es aquí que se creó aquí que el encebollado es mejor aquí el señor hizo una tesis el encebollado entonces yo decía está bien coman, coman aquí entonces yo un día que me fui a Puerto Viejo y yo traje encebollado para regalar entonces ahí me dieron la razón la mayoría que el cebollado es mejor en Puerto Viejo me dijeron no, no, de verdad no se discute no se discutió más ¿por qué de Puerto Viejo compras ese cebollado? o sea por lo general donde me cae el día porque la mayoría son buenos ¿y todos son buenos? todos son buenos sí 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 tú crees que la mujer Manaví es más celosa que cualquier mujer del Ecuador sí eso sí lo confirmo por mi esposa ¿te esposa es de aquí? no, de Puerto Viejo de Puerto Viejo ah, bueno, ok ¿y tú vas todo es cierto que cuando tú estabas en el Nacional ¿te ibas a ver jugar al Lío de Puerto Viejo? sí, un tiempo que sí el tiempo que Lío de Puerto Viejo ascendió a a Seria fue en 2019 sí que estaba para ascender a Seria en 2020 ascendió claro sí iba bastante o sea estabas en el Nacional y te escapabas o tenías permiso te ibas a ver la verdad es que a veces los partidos nosotros íbamos sábado y capa liga jugó a domingo y cogía un avión un carro o lo que sea y me iba a ver jugar a la liga fue el otro día Félix Sánchez en el entrenamiento de Guayaquil City ¿lo viste? ¿y es cierto que querías hablar con él? no pero ¿lo viste ahí? sí, lo vi lo vi pasa que el profe llegó al cuerpo técnico llegó a la selección con todos los encargados justo cuando nosotros ya estábamos dentro de la cancha y estábamos preparando el partido creo que era contra el Delfín entonces ellos hablaron con el cuerpo técnico y ya cuando nosotros salimos ya estaban de salida ¿y creo que hasta ahora me...? ¿y tienes alguna meta de decir quiero terminar el año con 20 goles con 22 quiero llegar a tal cifra o tampoco piensas en eso? al principio del año cuando cumplí mis 27 puse en mi Instagram que esa sea la cantidad de goles del 2023 espero cumplirlas pero bueno de dicho al hecho y estamos trabajando ¿y se te pregunto hoy por qué Guayaquil City no está jugando mejor? tú que lo ves en los entrenamientos y ves que es un equipo que puede ser mejor ¿por qué? ¿qué pasa en Guayaquil City que no están mejor ubicados? pasa un poco de convicción entre nosotros mismos de creer que tenemos la capacidad para ver ganado partidos que se nos fueron de la mano como el de Liga Auca Orense creo que hicimos buenos partidos y nos faltó un poco de convicción y concentración de que podíamos sacar los tres puntos o nos relajamos en los últimos minutos oye ahora sí un poco en lo futbolístico ¿qué cambiaste? porque yo siento que hoy o sea de lo que uno analiza manejas otros rubros del juego que tal vez antes eran no esquivos pero hoy tienes capacidad de jugar de espaldas al arco te gusta tirarte atrás organizar juego ¿eso tiene que ver con pool o tiene que ver con tus propias decisiones de quiero incorporar a mi repertorio estas cosas? porque hoy no veo yo al menos a Miguel Parrales como un 9 neto de área creo que puedes cumplir con esa faceta muerto de realiza pero también la faceta media punta la dominas bastante bien ¿por qué? ¿qué cambio hubo para que incorpores esa visión al juego? yo si bien es cierto de mi pequeño siempre me gustó ser un 9 de área porque a mí me gustó estar cerca siempre del gol yo la verdad disfruto haciendo gol en mi etapa del City el primer año jugué de 9 el año que salvamos el descenso y vino el 2022 donde se fueron jugadores de buen pie y y Paul me pidió que pasaste a ser el hoyo del equipo más o menos si un interior y entonces discutíamos mucho con Paul porque si bien a mí me gusta salir a jugar y me gusta siempre estar conectado en el juego no me gusta pasar desapercibido en el juego siento que puedo tener la capacidad para poder tener un pase de poder generar opciones de gol ¿cuál es tu mejor gol de este año? mejor gol me gustó mucho el Lorenze el que el que defino nomás fuera del área tipo pase ¿qué tal Cleviño? ¿qué tal? Cleviño un personaje un personaje ¿por qué? ¿por qué? pero yo estaba por Cleviño ah no Cleviño un personaje ah no es buen 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 chico la verdad es el típico brasilero o sea que le gusta estar alegre divertido sí y nosotros nos reímos porque cuando hablo a Paul dicen no entiendo pero cuando nosotros al camperino entiende todo el nervio cuando le dice a Paul que tiene que correr para atrás no entiendo pero después y tiene es un buen bueno ya han tenido han tenido esta mitad de año porque ya anunció el retiro de Gabriel Márquez tener un jugador con el conocimiento del juego de él ¿cuál le ha pasado a Yola? sí hablabas de Cleviño con su alegría pero tuvieron a Yola y a Márquez ¿qué se absorbe de ellos? o son muy profesionales o si aprende uno de ellos algo Gabriel desde afuera del campo capaz si usted no tiene la oportunidad de conocerlo ustedes dicen que es una persona muy seria pero es un niño la verdad nos hace muy bien para el grupo más que todo en los momentos que nosotros no ganamos uno va con esa cara casi bajo y Gabriel la verdad le saca una sonrisa siempre es positivo y le estamos pidiendo que largue su carrera seis meses más ojalá si porque es bueno es una gran persona aparte que fue un gran jugador y todavía lo es porque ya lo estamos retirando ahorita pero no él dice que ya se quiere colgar los botines y le estamos pidiendo que se quede seis meses más porque a Guayaquil City le cuesta tanto el plan cuando tiene que ir a Quito sobre todo y esa es una pregunta que nos hacemos todos también nosotros es increíble porque a veces hemos hecho buenos partidos yo creo que el partido con Aoka capaz generamos pocas opciones de gol pocas capaz quieren ver un Guayaquil City que atacando pero es que es difícil jugar en la altura jugar en esos campos pero tuvimos la mayor cantidad de partidos manejamos y nos defendimos con pelota salíamos bien desde nuestra área no era el típico equipo que plantaba diez jugadores atrás y quedaba uno arriba entonces yo creo que son situaciones que debemos mejorar más que todo en la cabeza hacernos hacernos fuerte y saber que tenemos la capacidad que así como nos hacemos fuerte en el Chucho aquí en Guayaquil podemos ir a sacar puntos importantes también afuera cuando eras niño seguías algún equipo de Guayaquil o algo así Barcelona yo siempre fui yo siempre fui del Liga de Porto de La Capela yo desde chiquito mi papá tengo fotos que me da el estadio y de pequeño yo recuerdo ir a ver jugar Alfredo Delgado si tengo ese ese recuerdo Alfredo Delgado Capurro ver Tony Zambrano en sus últimas épocas Rafael Alberto Capurro Rafael Alberto Capurro Alfredo Delgado que era un poquito el gordito el gordito y jugaba 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 dulce que te gustaría pero todo futbolista creo que siempre quiere mejorar ¿qué crees que hoy no estás manejándolo bien y me falta esto para mejorar mi juego? que me molesto mucho cuando no no me dan el balón me fastidio ok más que un tema técnico es la bola sí a veces soy muy grosero y capaz les grito y grito mal y comprendo la situación de mi compañero ¿cómo me va a gritar? a veces yo me frustro y cuando no me la dan y discutimos entre el campo de juego capaz mejorar tener un poco de más tranquilidad que si no me la dan es por algo no oye y para la segunda parte del campeonato ¿se quedará el chiqui guerrero? ¿está entrenando con ustedes? sí el otro día dijo el profe que si no pasa nada raro el chiqui es compañero de nosotros ojalá ojalá ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿está bien? ¿lo ves bien el chiqui? sí, no el chiqui es un jugadorazo yo lo tuve de compañero independiente de 2013 creo que el 2013 con el primer año que llego a repet jugadorazo y ahí fue un era un jugadorazo sigue siendo un jugadorazo capaz con más jerarquía y capaz no tiene la misma despliegue físico que tenía antes pero ya lo están poniendo a punto para poder estar con nosotros cuando estabas independiente ¿tú te das cuenta que esto iba a crecer? cuando estabas tú decías este proyecto o no te las oleas? no, sí desde esos años independientes ya estaban proyectados a forjar jugadores de calidad desde las inferiores tenían muchos jugadores de calidad y ya estaban trayendo capacitaciones para un club a proyección y lo logró y lo logró yo siempre digo después de unos 6-7 años volver y jugar Copa Libertadores con la Liga de Portugía México sueldazo o España sueldo menor y equipo más pequeño ahí tengo que hablarlo con la patrona muy buena respuesta solo uno decide hablar con familia y hijo ya es complicado gracias Miguel por venir no, gracias a ustedes por la temporada y la segunda el padre chau 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 chau